De esto quiero hablar y que nos traiga un poco de luz al respecto con una especialista, con una hematóloga como la doctora Florencia Baglioni, que ya tenemos en línea. Florencia, María Eugenia, saluda. Muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes a vos y a toda la audiencia y gracias a ustedes por el llamado. Por favor. A ver, primer tema, desde el punto de vista médico. Gracias a Dios la medicina, o gracias al hombre, la medicina ha avanzado muchísimo. Y hoy en día hay varios tipos de cánceres que se pueden curar y sobre todo cuando hablamos de leucemia, que es un cáncer en la sangre. ¿Me podrías por favor explicar al respecto, traer luz a esto? Sí, bueno, popularmente se conoce a la leucemia como cáncer de la sangre, es un poco así, no es un cáncer sólido, es un cáncer líquido, por eso lo tratamos los hematólogos. Muchas veces está relacionado y, digamos, al debut, al diagnóstico, sí aparece como glóbulos blancos altos, pero cabe destacar que no todos los glóbulos blancos altos son leucemias, o no todas las leucemias debutan o se inician con glóbulos blancos altos. La leucemia es una enfermedad de la médula ósea, ¿sí? La médula ósea es la fábrica de células de la sangre. La médula ósea está dentro de los huesos, no confundir con la médula espinal que es cerebro, y el hueso es el estuche de esa médula, la sangre es más grumosa, más espesa, la que está dentro es el gastronomía, lo que se llama el caracú, y allí se fabrican los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas que son los que después salen maduros a la sangre periférica y cumplen con su función normal, transportar oxígeno en los glóbulos rojos, glóbulos blancos las defensas y plaquetas la coagulación. Entonces, en ese proceso de maduración, cuando hay algún cambio en esa producción o en una mutación que le llamamos los médicos a eso, ocurre una expansión de esas células que empiezan a replicarse descontroladamente, y eso lleva a fabricar células que no sirven para nada. Por ejemplo, si hay un partido de fútbol, 11 versus 11, y de los 11 de un equipo son todos arqueros, todos mediocampistas, todos defensores, no sirve el equipo, porque cada uno tiene su función. Bueno, la proliferación clonal anormal de esas células, de una médula enferma, que da a una enfermedad oncomatológica, es esto, un proceso clonal. Hay muchas células iguales que no cumplen, en definitiva, con su función y no dejan a las otras desarrollarse. Entonces, la clínica de leucemia es a expensas de que sobrecrecen unas, no se fabrican las otras, que son las buenas, las que nombraba inicialmente, rojos, blancos y plaquetas. Entonces, hay astenia, anemia, porque no hay glóbulos rojos, hay tendencia a las infecciones y o fiebre, porque faltan glóbulos blancos, y hay trastornos de la coagulación, sangrado espontáneo, o petequias, que son manchitas rojas, porque no hay plaquetas. Entonces, esa es la clínica típica y florida de una insuficiencia médular, producto de una expansión anormal o una proliferación clonal de glóbulos, que podría ser una leucemia. Qué interesante. Ahora, ¿el tratamiento se puede dar con medicamentos o eventualmente un trasplante de médula ósea? Bien, podrían ser ambas cosas. Para el trasplante depende de la edad, depende del diagnóstico, depende del riesgo de esa leucemia, que nosotros sacamos los hematólogos con parámetros genéticos y de laboratorio, patrones genéticos que se hacen de esas células enfermas. Pero, en general, depende si es aguda o crónica. Si es aguda, esa instalación es más rápida, entonces los síntomas son más floridos. Y si es más crónica, digamos, es más solapado en el tiempo. Incluso, por eso, son como dos diferentes, ¿no? Agudo y crónico. Y hay medicación que se da por vena, la quimioterapia clásica, y hoy por hoy, como la ciencia ha avanzado, el hombre y la ciencia, y todos los estudios que se conocen en medicina, que han cambiado, digamos, el espectro de esta enfermedad y del tratamiento, entonces pueden ser ambas cosas. Quimioterapia con alguna nueva droga y otras plantas. El tratamiento es inducir a una respuesta, a una remisión, digamos, con un tratamiento, o bloquear o eliminar todas esas células anormales que se están formando, y después de eso, consolidarlo con trasplante. Pero el trasplante lleva también quimioterapia de alta intensidad y no todos los pacientes lo toleran. Entonces, si son pacientes jóvenes, sí. Si tiene dador, porque no es el trasplante de uno mismo, en algunas enfermedades son comatológicas, puede ocurrir eso, trasplante autólogo, pero en este caso no sería el caso. Hay que pedir médula de otro, entonces hay que ver compatibilidad. Y depende, puede ser hasta medicación por boca. ¿Ustedes se han, digamos, comentado, digamos, en la comunidad médica en estos días, acerca del caso específico de Guandanara? ¿Hay algún tipo de comunicado entre ustedes? Mira, en principio, la verdad es que de mi parte no. En general, en los pacientes, como todas las enfermedades, debe ser abordado en forma particular, bajo secreto profesional, en el ámbito de consultorio, por respeto a la persona y a su padecimiento. A mí me parece importante destacar, porque muchas veces la gente no sabe lo que hace el hematólogo. Vos controlás la sangre, mira, tengo el colesterol alto. Y no hacemos, digamos, eso. Vemos, diagnosticamos, seguimos y tratamos enfermedades hematológicas, que dentro de un espectro son las uncohematológicas. Y esto es oportuno para difundir un poco esto y difundir la clínica, que no es algo común la leucemia, pero difundir cómo puede aparecer. Y en el caso de particular, por respecto a la persona y, digamos, y al profesionalismo, y seguramente está un expertise en hematología siguiéndola, la verdad que desconozco el caso particular. Pero sí te puedo decir que hay un espectro de tratamientos, depende del tipo de leucemia que tenga la persona, ¿no? En líneas generales y saliendo del caso en particular. Y más allá del tipo de leucemia que tenga, ¿cualquiera de ellos se puede ser tratado en nuestro país? ¿Estamos preparados para eso? Estamos preparadísimos. Hay instituciones de primer nivel en nuestro país para abordar cualquiera sea de los diagnósticos, ya sea para cualquier, bueno, digamos, para todos los pacientes tenemos y contamos hoy con las principales líneas de tratamiento accesibles. Bueno, después veremos algunas cosas puntuales, pero perfectamente. Y la última, me está quedando poco tiempo, pero agradezco desde ya el tiempo que nos está dando. Cuando se dio a conocer este tema fue muy criticado el periodista que lo dio a conocer. Sin embargo, hubo casos muy similares, pero pareciera que la vara difiere de qué personaje estamos hablando, de qué comunicador estamos hablando. Desde el punto de vista de la ética médica, ¿cómo evalúa este caso específico? Sí, mira, yo te diría un poco, digamos, saliendo del caso puntual, porque los diagnósticos, de acuerdo a mi experiencia, cuando uno los da en el consultorio, no solamente implica un padecimiento y una dolencia física, sino eso involucra toda una revolución psíquica de la familia, de la familia si es, ya sea persona adulta, mayor, si es un joven que tiene niños a cargo. Me ha tocado muchas veces dar diagnósticos a padres de chicos chicos que debieron ser internados por meses, por eso depende de la leucenia, ¿no es cierto? Hay leucemias agudas que están meses internados, entonces hay toda una revolución. Cuando uno da un diagnóstico, eso también lo aprendemos los que hacemos medicina y un poco empatizar y a lo largo de los años uno va mejorando las formas de decir las cosas y bueno, digamos, no es fácil para el paciente un diagnóstico, porque volviendo al tema, la palabra leucemia además asusta. Hoy, por ejemplo, hay leucemias crónicas que están como curadas, ya por el advenimiento de las nuevas terapias, ya se habla de curación, por así decirlo, o sea, y hoy ha avanzado mucho, pero la palabra sigue asustando. Y de las agudas, que merece un tratamiento especial, que tienen otros pasos al tratamiento y al diagnóstico, yo creo que el profesionalismo del médico va como todo diagnóstico, bajo un consultorio, con los recaudos y la conversación adecuada para llevar a cabo todo lo que implica conocer, que el paciente entienda lo que tiene. Inclusive, tengo entendido, doctora, que hay pacientes que por ahí, a ver, tienen el estudio, tienen el resultado, tienen todas las pruebas, pero no quieren preguntar directamente, doctor, tengo cáncer, doctor, tengo leucemia, no lo quieren y el médico, si tiene esa empatía de la que estábamos hablando, llega hasta ahí y no le pronuncia ni siquiera la palabra. Claro, bueno, porque es un poco lo que bien vos decías, hay como una cosa psíquica y hay una negación al principio de las enfermedades, ¿no? Como toda crisis vital, digamos, uno al principio tiende, pero un mecanismo, digamos, psicológico de autodefensa, ¿no? ¿Cómo yo voy a tener esto, no? Si yo estoy, ayer estuve trabajando, divirtiéndome ahí en el cumpleaños familiar y en el casajito de fulano de tal, y ahora estoy así. Digamos, entonces, digamos, ya después, a veces hasta tenés una relación con los pacientes que los ves todos los días, pues, depende, pues, si es una leucemia aguda, se interna, se ve todos los días, se conoce la familia, digamos, y es todo un proceso que la mente tiene que encauzar a esta nueva vida que toca, digamos. Y que además la mente va a tener una influencia directa en la recomposición, en la curación o no de esta enfermedad. Por supuesto, estoy en absoluto de acuerdo. Esa, sí. Doctora, me quedo sin tiempo, pero le agradezco muchísimo, ha sido sumamente clara y muy cuidadosa en esta explicación. Que tengan muy buena jornada y otra vez, mil gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, un placer. Un beso enorme. Buena jornada. Igual. Era la doctora Florencia Baglioni, hematóloga, realmente muy concreta, y hablando, ¿no?, de lo que es en sí la enfermedad y también en enfermedades tan difíciles, la importancia de lo psicológico para el paciente y para el entorno familiar. Gracias. 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 Gracias.